Bienvenidos, para empezar, Javi... ...está preparando una receta, está probando los huevos estrellados con patatas y jamón ibérico foie... ...y mientras yo os voy a leer el relato que la acompaña. Entre otros muchos problemas, aquel día, el mayor de María Isabel fue decidir qué haría para celar. ¡Suscríbete al canal!